Un expediente recientemente develado por la CIA, la Agencia de Inteligencia Estadounidense, nos trae a la memoria los retazos de un ambicioso proyecto político que alguna vez, sobre los umbrales de los 70, quiso llevar el sueño de la justicia social a los Estados Unidos. El expediente tiene tres protagonistas centrales. El general Perón, todavía viviendo en su exilio madrileño. El cantante Bombita Rodríguez, ídolo de la canción nacional popular y revolucionaria para toda la familia. Y un empresario del espectáculo que, además de estadounidense, era un ferviente militante de la izquierda peronista con un sueño. Refundar su país y llevarlo a ser los Estados Unidos justicialistas de Norteamérica. Su plan, penetrar ideológicamente al pueblo americano a través del entretenimiento. Bueno, que salgan, que salgan, que empiece. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Señor Cerdo Capitalista, ya le entregué a mi patria a la Argentina. ¿Qué tal si nos repartimos las ganancias? De acuerdo, señor Gorila, 85 y 15 por ciento. ¿Por qué? Tampoco para mí. Porque yo soy el imperio. Vamos a pelear con nosotros. Bravo, bravo. Bueno, ¿cómo lo viste? ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. ¿Qué te pareció? ¿Bien? No, bien, bien. Bueno, quizá le faltaría un poquito más de punch, ¿no? Un poco de remate, así hacer un poco el estilo de humor justicialista, un poco más con el cuerpo, algún elemento de afuera. No, pero está bien, está bien. ¿Los títulos, quién los hizo? ¿Los Perrega o Ruchi? Eh, son de José. Así se preparaba el general Perón para entrar en el mundo del entretenimiento, tomar la vanguardia. Entre bromas y chanzas, hablaba con Bombita de una visión que ya había volcado en un libro. Perón sabía que el entretenimiento iba a dominar el mundo. Es por eso que nombra a Bombita comandante de las formaciones especiales del espectáculo en la clandestinidad. Creemos que el imperio intenta imponer su forma de vida y sus costumbres a través del entretenimiento. Es por eso que nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a llevar nuestra cultura peronista, lo que simboliza la felicidad justicialista a todo el mundo y especialmente a los Estados Unidos. Sin que esto, por supuesto, signifique que termine, por ejemplo, festejando nuestro 25 de mayo, dos cosas que a nosotros nos parecen tan ridículas como si festejáramos su noche de bruja a nosotros, ¿no es cierto? ¿Me entendió? Y en una cumbre en Madrid, junto a Frank Wilder, al que ya llamaban el Walt Disney montonero, lanzan un ambicioso proyecto. Producir todo tipo de contenidos de entretenimiento socialista y nacional para crear conciencia revolucionaria en las masas, como por ejemplo, un dibujo animado, El Rey Perón, una historia acerca del trasvasamiento generacional, o la tierna y mágica Peter Farr, protagonizada por el propio Bombita, de la cual se pudo rescatar apenas este fragmento. ¡Jotope! ¿Pero cuándo podré volar hacia la revolución? Y que reine la igualdad en el país del No Pasarán. ¡Jotope! ¡Jotope! ¡Hola, Bombita! Si quieres volar, tú debes tener sueños revolucionarios y creer en ellos. ¡Prueba! A ver... Estoy volando, pero a medio metro. Lo que pasa es que todavía eres muy burgués. Cuando te proletarices, vas a lograrlo. ¡Adiós! ¡Adiós, Campaelita! Ya mismo voy a la unidad básica a adoctrinarme. ¡Jotope! ¡Jotope! Pero además de mágica y fantasía, se apostaría al humor familiar con el mismo Bombita, haciendo dupla con el general Perón. ¡Hola, general! ¿Qué tal, Bombita? Muy bien, ¿y cómo está usted? Bien. ¿Te gusta mi izquierda? ¡Claro! Entonces, Bombita, te presento a la derecha. ¡Patapú, CGT! Y es así que además del programa televisivo 6-7-8, el proyecto incluiría la creación de un parque de juegos. Sí, una unidad básica de diversiones. Grandes estudios. Más de 70.000 trabajadores del espectáculo reunidos para dar entretenimiento y formación ideológica y doctrinaria. Un sueño mundial de revolución y justicialismo. Pero con la idea de la construcción de la unidad básica de diversiones en Michigan, comenzarían los problemas. El mismo informe de la CIA cuenta también que a las sombras del proyecto de entretenimiento de la izquierda peronista, se gestaba otro más ligado a los sectores de derecha del movimiento. El general Perón tiene algún que otro contacto con Ernesto Mousso, Atilio Larriqueta y Ramón Curlini. Sí, los famosos tres pesados, que advertidos del proyecto, les llevan ideas como la historieta del increíble Wom, un sindicalista metalúrgico que se transforma cuando le hablan de marxismo. Detrás de esta idea no está otro que el ortodoxo yogui. A Bombita se lo ve salir preocupado de las reuniones con el general. Su semblante ya no es el mismo. Sin embargo, se organiza una fiesta inaugural de las obras de construcción del parque y los estudios. Miles de peronistas estadounidenses acuden entusiasmados a un desfile donde se podía ver a Nancy Shutterbaum junto a las montoneritas, repartiendo caretas del popular cantante revolucionario, al igual que Gary McLimba. Estos dos jóvenes, los primeros afiliados a la juventud peronista estadounidense, estarían encargados de recibir en el palco al general Perón. Pero, desde el mismo palco, alguien parece hacer una señal a un extraño globo que merodea las cercanías. En tierra, la juventud de la tendencia quiere demostrarle a Perón que su fuerza está preparada para el espectáculo. Mientras desde el aire, el ortodoxo yogui, junto a los tres pesados, se preparan para irrumpir en la fiesta. Y así fue. Antes de que el general Perón llegara al palco, la ortodoxia del entretenimiento justicialista se lanza a sabotear el desfile. Los tres pesados atacan a los simpáticos personajillos de izquierda, provocando una batalla campal. El público no entiende bien lo que ocurre, pero reacciona indignado. La brutalidad no tiene límites. Comandados por el ortodoxo yogui, buscan también mostrar su fuerza frente al general Perón, que, avisados de la trifulca, suspende su presencia. Finalmente, los integrantes de la ortodoxia toman el palco. Así es, como todo llega a su fin. La imagen de la ortodoxia en el palco donde Perón saludaría a los estadounidenses fue la más clara muestra de que el sueño había terminado. Un sueño de entretenimiento revolucionario, que buscaba un mundo justo, igualitario y fraterno. Sueño del cual queda esta hermosa idea, ejemplo de magia y tecnología, ya que se animaba a incursionar en el 3D. Capitales americanos de izquierda, ideas nacionales y populares, juntos, en esta maravilla de la tecnología. Una idea llena de alegría y marxismo nacional. ¿Dónde se habrá metido este vanguardista, loco? ¡Eh, Bombita! ¡Bombita! ¿Dónde está, Bombita? ¡Aquí llega Bombita, comandante peronauta del espacio, luchando por un cosmo nacional y popular! ¡Al socialismo y más allá! Porque el peronismo, además de tercer mundo, es tercera posición y ahora, tercera dimensión. ¡Mire, general! ¡Puedo avanzar hacia la platea! ¡Puedo estar bien adelante en la lucha por la liberación junto al pueblo! ¡Acá los veo a todos! ¡Bombita, no te me adelantes tanto que sigo siendo el líder! ¡Vení para acá! ¡Sí, pero yo soy Bombita, peronauta del espacio! ¡Siempre rumbo al socialismo y más allá! ¡Qué soñador! Algún día tendré que decirle que solo es un juguete. ¡Al socialismo y más allá! ¡Entre dimensiones! ¡La dimensión libre, la dimensión justa y la dimensión soberana! Soy tu compañero fiel Soy tu compañero fiel Juntos cantemos esta canción Mientras hacemos la revolución Soy tu compañero fiel No se pierdan el acontecimiento cinematográfico y periodístico del año Comenzó muy pronto en los cines